Gracias, señora presidenta. ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León la gestión del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en el año 2016? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues con carácter general es una gestión correcta, adecuada. En términos de los indicadores de gestión, los que expresan la gestión de un centro hospitalario, pues tiene unos indicadores positivos. El hospital sigue siendo y ha crecido en centros de referencia de carácter autonómico. También creció el pasado año y a principios de este en cuanto a sus recursos humanos. Y, finalmente, las inversiones para la construcción de un nuevo hospital avanzan razonablemente bien. Incluso las inversiones en el viejo hospital se han incrementado en estos dos últimos años de manera importante, de forma que yo creo que la gestión es razonable, adecuada y que nos permite seguir presentando un muy buen servicio a los ciudadanos de Salamanca. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Pablo Romo. Gracias, señora presidenta. Mire, señor consejero, nos gustaría que el hospital de Salamanca fuese noticia por el prestigio y el trabajo de los profesionales y por el avance en la curación de enfermedades que lo consiguen. Pero, gracias, lo es por otras cosas, fundamentalmente por la inteligente gestión que se está llevando en el mismo. Mire, noticia de hace menos de un mes la gafeta de Salamanca, una fuga de agua destapa de nuevo las deficiencias estructurales del hospital. Decía usted que se ha invertido mucho en el viejo hospital, desde luego mucho menos de lo que se necesitaría. Pero, sobre todo, lo que no estamos dispuestos a aceptarle es que avance de manera sustancial el nuevo hospital. Porque sabe que no es verdad. Sabe que empezaron las obras hace ocho años y medio. Al día de hoy, ni siquiera está ejecutado el 50% de ese hospital. Ayer comprobamos las certificaciones. Sobre 33 millones y medio de euros del presente ejercicio, les falta más de siete por ejecutar. Va a ser imposible que lo hagan en diciembre. Habrá más retrasos. Y aunque usted siga diciendo que las fechas van a ser, en el año 2019, la oficial, la que aparece esas certificaciones, es octubre de 2020. Y pudiera, desgraciadamente, ser más tarde. Es noticia por esto. Y es noticia también por la pérdida de prestigio. Usted sabe, igual que nosotros, que en el año 2005 el primer MIR que eligió el hospital de Salamanca fue el número 3. Que en el año 2007 fue el número 4. Este año ha sido el 381. Y encima usted se mostró públicamente satisfecho. Absolutamente inconcebible. Y es noticia, desgraciadamente, por las listas de espera. Las últimas, para el tercer trimestre, dicen que hay más de 2.000 personas en esta espera de traumatología. Más de 1.500 en ginecología, dermatología y aparato digestivo. Más de 1.000 en oftalmología, otorrino y neurología. Esto en especialistas y pruebas diagnósticas. Para ser más de 16.700. Pero en lista de espera quirúrgica, señor Saiz, no estamos mucho mejor. Usted lo sabe, igual que nosotros. 6.400 personas esperando. Con una demora media de 163 días. En ambos casos estamos a la cola de Castilla y León. Y desde luego no es para que ustedes se muestren tan satisfechos. Y lo que es absolutamente inconcebible son las decisiones y las declaraciones públicas de la señora gerente. Ayer los responsables de un sindicato le pedían su dimisión. Conociendo poco, por cierto, cómo trabajan las enfermeras, dijo que no podían estar de brazos cruzados. Hoy han convocado una concentración. Para el próximo jueves no la ha hecho un solo sindicato. La firman comisiones obreras el CES, CGT, el CSIC, SAFSE, UGT y USAE. Eso ocurre cada día. Mire, ayer un profesional sanitario me decía que era un caos, otra que era un infierno. Descríbalo usted como quiera. Pero usted y nosotros sabemos que las decisiones de la señora gerente son prepotentes y son improvisadas. Es absolutamente imposible entender lo que está ocurriendo. Habrá un único y mejor regalo de Navidad para la sanidad pública en Salamanca. Destitúyala. Si pueden y si le dejan. Si lo hace, estaremos de acuerdo. Usted y los profesionales. Termino, señora presidenta. Si no, usted será cómplice de sus decisiones. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Pablo, se empieza usted diciendo que el hospital ha perdido prestigio. Curiosamente, esta misma semana, perdón, el viernes, hemos conocido algo que tiene que ver con el prestigio, que es un indicador y un estudio sobre reputación de los hospitales españoles. Prestigio, reputación, pueden ser conceptos parecidos. Fíjese usted que poco ha afinado hoy, precisamente, cuando el hospital de Salamanca es el hospital con mejor reputación de Castilla y León y está entre los 20 mejores hospitales de España, según ese estudio. Un estudio que déle usted el valor que considere. Sí, sí, claro, entre los 20 mejores hospitales de España. Sí, sí. Y usted le puede dar el valor. Señor Martín, deje usted que hable el consejero, por favor. Perdón, perdón, señor Martín, que le interrumpa. Discúlpeme. No le volveré a interrumpir más, se lo aseguro. Creo que no ha cierto usted cuando habla de pérdida de prestigio y, precisamente, el hospital ha sido reconocido, insisto, como el de mayor reputación de Castilla y León y el entre los mejores de España. Pero es que hace cuatro días… ¿Pero agudir? Guarda silencio. Tampoco le interrumpiré, no se preocupe. Se olvida usted también que, por ejemplo, una entidad privada, eso sí, como es Sanitas, reconoció hace apenas tres semanas el mejor residente de todos los residentes de España a una residente que había trabajado en el hospital de Salamanca. O que el servicio de hematología ha sido reconocido, como dentro de otra clasificación, que lo llaman top 10, como el mejor servicio de hematología de España. De manera que me parece que no ha acertado demasiado usted. Se fía demasiado de las noticias. Claro que tenemos fugas de agua. Y hace poco se produjo una humareda como consecuencia de las obras. Eso, desgraciadamente, es difícil, limitable, evitable en un hospital de estas características. Por eso estamos haciendo un nuevo hospital. Y que me diga usted que no avanzan, me parece un insulto a la inteligencia, porque cualquier salmantino que pasee por los alrededores del hospital lo puede comprobar. Yo solo le puedo decir eso, ayúdenos. No contribuye a desprestigiar al hospital, porque a veces cuando se ponen en solfa algunos de los problemas que tiene, que los tiene naturalmente, también a veces se contribuye a desprestigiarlo. Yo le digo, sigue siendo el hospital con mayor número de trabajadores, mayor número de médicos, de enfermeras, de técnicos auxiliares, con mayor número de residentes, con mayor número de unidades y servicios de referencia autonómica. El señor Jero tiene que terminar. Y va a seguir siéndolo. Y yo creo que entre todos, yo le pediría que nos ayude, que contribuyan a prestigiar al hospital de Salamanca. Porque se lo merece y porque además es un buque insignia en la sanidad de Castilla y León. Muchas gracias.